Bueno, ya tenemos el plato principal en la mesa y aquí tenemos a Mario, que nos va a contar que... Mario, ¿qué es esto? En base, es un plato full tradicional que es el capelete de Ollama, trae un pralín de almendras adentro y por encima, en vez del queso parmesano, que por ser vegano lo cambiamos por una gelatina de vino blanco. Entonces van a sentir sabores con acompañamiento con el vino blanco y los vegetales que tienen extra. Buen provecho. Gracias, mi pana. Muchas gracias. Justamente cuando estaba preparando la mesa, que sabía que ustedes estaban invitados, pensé, porque tenemos aquí a dos músicos hoy, cuando la gente decide ser músico, cuando ese duende sale, yo imagino que ustedes seguían a mucha gente, tenían muchos ídolos. Por ser los dos latinoamericanos, uno colombiano y uno venezolano, me imagino que seguían bandas de rock y tal. Tú te viniste en el 92, en pleno apogeo también de muchas bandas en Latinoamérica, Soda Estéreo, Atercio Pelado, muchas cosas ocurrían en Latinoamérica. Conciertos multitudinarios, Fito, Charlie, era una movida importante. Yo viví, yo me acuerdo, eso es un recuerdo vago, porque yo más de los 90 finales. En Caracas, por ejemplo, se hizo un concierto súper famoso que era el concierto iberoamericano de rock. Fueron no sé cuántas bandas en donde también había bandas españolas. ¿Cuáles eran las bandas que ustedes, siendo no artistas en esa época, cuando no decían, bueno, yo de esto me quiero dedicar, lo mejor era como un hobby. Bueno, yo toco, me gusta cantar, pero no sé si esto es lo mío, ¿no? Claro. Eras fan. Yo, a mí, yo empecé con todo rock, todo en inglés. Ah, eras más gringo. Sí, totalmente. Estando en Ecuador, estando en... Estando en Ecuador, bueno, digamos, tengo como dos lados. El lado, digamos, de la educación primaria que viene de mi mamá completamente, que ella era completamente folclorista. Y era súper, súper, no sé si la palabra es clasista o sectarista, pero tenía que ser folclor. Folclor latinoamericano. Latinoamericano. Entonces iba desde los chachaleros, había joropo, muchísimo joropo. Ah, bueno. Y había... Mamá, quiero ser cantante, no me arruines la vida. No, eso es lo que le gustaba a ella y tocaba la guitarra y era profesora de guitarra. Y entonces había todos los ritmos tradicionales latinoamericanos. Entonces daba estas clases y tal. Entonces en la casa, digamos, hasta que yo pude escoger qué quería escuchar, escuchaba folclor, folclor, folclor de toda Latinoamérica. Y después, pero entré al colegio y en el colegio era... Había como una especie de dictadura que todo tenía que ser en inglés. Todos los músicos tenían que ser blancos, todo tenía que ser rock inglés. Y de pronto un par de bandas gringas. Y Michael Jackson y Prince eran sospechosos porque, o sea, era una cosa así como de una época. Claro. Que eso es realidad. Eran como negros, pero tiraban a blanco. Y eso es la verdad. O sea, porque la gente dice, no, pero sí, no, pero sí. Eso era una ola y así eran los ochentas más o menos. O sea, no había negros en MTV. Y yo me metí por toda esa vaina. Pero iba, esto era en Ecuador, y yo me iba de vacaciones a Colombia. Y en Ecuador, digamos, estaba Soda Estéreo, Fito Páez, Chale García. Y en Colombia estaba Daikiri y Jordano y Franco de Vita. ¡Oh, wow! Entonces yo me iba y escuchaba esto, me iba con mis primas en viajes de carro por Colombia, estaban escuchando esta vaina, traca, 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 traca. Que iban a las fincas. Que íbamos a las fincas. Y la vez yo decía, oye, esto está interesante. Más que nada me llamaba la atención Jordano. Claro. Después pasaron los años y comencé a escribir. Y yo quería escribir como Sting. Obviamente. Pero te salía un poco más Franco de Vita. Sale Jordano. Te salía. Era sonador. Estoy trancado, mamá, estoy trancado. ¿Qué me has hecho? Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo una frase inglesa, pero me salen más unas lágrimas negras. Así es. Y esa es la, así. Una perla negra es la cosa de una perla negra. Exacto. Y esa más o menos fue la vaina de mis influencias y nada. Y después pasan los años y la verdad es que un día me fui a Caracas a conocer a Jordano. Un amigo me dijo, no, yo lo conozco. Yo quiero conocer a este tipo porque de alguna manera fue la influencia central de mi creatividad. No de lo que yo quería. Yo quería ser gringo o inglés. Claro. Pero no lo era. No lo soy. Y tal vez fue antes de estar identificado. Sí, algo había. Exacto. O sea, no, no, y lo que ese tipo hizo fue increíble. O sea, la gente habla mucho en Colombia que el tropipop, que el pop latino, que los que. O sea, en los años 80 en Venezuela estos tipos eran europeos. No era como que era la única cosa que podían hacer. No, era una especie de decisión nacional de ser, de esta alegría caribeña, de esta mezcla real de un lenguaje europeo con una visión de la vida caribeña, tropical. Ellos querían hacer son, Alberto Schlesing y todos estos tipos querían ser cubanos de alguna manera, pero no eran. Entonces eso me aplicaba, eso me cambió y yo creo que de ahí, digamos, sale Vacilos, digamos, de alguna forma. Qué bonito. Obviamente afectado por un Carlos Vives y por ciertas cosas, pero digamos la espina dorsal viene un poquito de ese accidente. Bueno, tu ritmo, el sonido de la banda de Vacilos es muy caribeño. Sí. O sea, no, no, no estén ahí. No, no estén. No, no hay, no hay. No hay CDC. No hay CDC. No hay CDC. No hay CDC. Pero tampoco escuchas a Susana Vaca ni a Mercedes Sosa. No, no, claro no. Y eso, pero hay una, o sea, pero tiene como el ADN. Hay ciertas cositas. De ciertas canciones. Exacto, pero tiene la ADN. Si escuchas las canciones, pero si escuchas los discos, si hay 6x8, si hay... En Guerras Perdidas, por ejemplo, hay mucha, el ritmo. Bueno, eso es Yasmil Marrufo. Sí, no, yo sé. Claro, claro. Yasmil es mi mentor. Sí, no, eso es 4, tra, 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 tra. Sí, sí, bellísimo. Y hay otras canciones que, digamos, ¿por qué brillamos? o ¿cómo querer que son? 6x8, que están marcados ya de la educación, digamos, primaria, de la maternal, digamos. Sí, en mi caso fue muy similar al de él casualmente. ¿Tu familia también es músico? No, eso sí no... Porque tu mamá, o sea, también se inyectó música del chiquito. Eso me parece espectacular. Ojalá ellos tú, ojalá mis padres me hubiesen inculcado la música, pero en mi caso yo tenía que buscar la música porque en mi casa no escuchaban. O sea, al principio, cuando yo era muy chamo, sí escuchaba música, pero después, no sé, por mí que se amargaron la vida y más nunca escuchaba, era noticias, ¿no? ¿Vendedores de seguro? ¿Qué era? No, no, yo soy textilero. Ah, textilero. Y entonces la pasaban todo el tiempo trabajando y realmente no tenía ni tiempo. Una locura. Ellos tenían tiempo para escuchar música, entonces yo, o sea, pero había un equipo en mi casa, entonces, bueno, no tenía que buscar... Lo que llamaban el picó. Exacto. No abría la tapa. Era como un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Había la tapa, cuidado con la aguja, dañas la aguja y aquí se va a prender. Y en cada casa uno tenía su gran reliquio ahí para darle unas cornetas grandotas y todo. Y bueno, yo empecé a escuchar que sí, María Carey, Michael Jackson, Michael Bolton, este... Fuiste a la depresión fuerte. Sí, el saxofonista, este... Kenny G. Kenny G. Muy noventoso. Ajá. Este... Y después... ¿Qué sabe había Kenny G? Estuvo hace poco en San Valentín en la casa de Kim Kardashian, eso... ¿Ah, sí? Que fue el regalo de San Valentín de... Y vive. Sí, sí. Hasta vivo. Porque de repente... No, no, él... Pero es joven. Ah, sí. ¿Ese es joven? Se presentó en el Teresa Carreño, me acuerdo yo. ¡Wow! Bueno, en noventa y pico. Y ya cuando tenía como 12 añitos, empecé en la estudiantina, en mi colegio. Y no sé si te acuerdas de las estudiantinas, te enseñaban, eran música folclórica. Y yo quería aprender a tocar el 4. Y realmente fui... O sea, yo apenas llegué a la clase, ya yo... O sea, aprendí a tocar el 4 ese mismo día. Entonces, yo no sabía que yo tenía ese talento. Pero qué don. Sí, o sea, para mí que fue un talento, porque el profesor me dice, mira, esto es así, así. Y ya era como si ya yo hubiese sabido tocar el 4. Entonces, yo no lo comprendí. La rítmica era todo. Entonces, es como... Pero eso es un don. Sí, yo creo que, me imagino, porque yo ni siquiera tenía... A mí me metieron, cuando yo viví en Washington, me metieron en el marching band. Que van a los Juegos de Fútbol Americano. Pero te empiezas con los platillos. Me dieron los platillos. Y no había manera. Nunca los logré. O sea, yo ahí me hice mi paro porque yo no quería que me sacaran. Porque con ellos viajaba. Entonces, me decían, dale. Pero aquello era un estruendo que yo llegaba sin oídos a la casa. Qué cómodo. O sea, y cuando la... Y entonces era, ¿sabes qué? Beethoven y cosas. Entonces eran como sonidos muy... O sea, tenía momentos. Y yo de repente agarraba una locura y... ¡Guau, guau, 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 guau. Que dijeran, este platillo... Que peligro. Está en todo, tiene power. Como le dicen los Simpsons que se ponen a tocar durísimo el saxofón. Pero tú lo lograste. Sí, lo logré rápido. Y entonces, claro, y además ese tipo de música me motivaba muchísimo a aprender más. Porque es un poco más compleja que escuchar los ritmos básicos, pues, ángulos, ¿no? Que siempre es como más cuadrado lo ángulo. Aquí había muchas cosas que, como dices tú, el 6x8, el 3x4. Que son diferentes. Son diferentes rítmicas. Pero que a mí me generaba quizás como un placer mental, por así decirlo. Y yo quería aprenderlo a tocar, ¿no? Entonces, claro, ya, y yo igualito escuchaba Nirvana. Era, o sea, Nirvana fue una de las bandas que me hizo querer tocar guitarra. Pero para aprender a tocar guitarra necesitaba tocar el 4 antes. Porque era 4 cuerdas. Y yo quería como que empezar por algo que yo probablemente agarrara más rápido. Claro. Y fue así. Este, y pues toda mi vida escuché música anglo. Pero a la vez me gustaba la parte folclórica. Y entonces, bueno, por ahí yo creo que esa influencia, este... Pero de Nirvana a Calle Luna a Calle Sol. Sí, bueno, pero a parte de Calle Luna a Calle Sol fue una propuesta que me hizo la gente de RCTV. Para la telenovela que ellos iban a sacar, que se llamaba Calle Luna a Calle Sol. Y entonces, claro, a mí cuando me hacen esa propuesta, no sé si sabes que en Venezuela, y me imagino que en Colombia también, que a ti te llamen para hacer el tema principal de una telenovela, pues es algo bien importante. Sí, cállate, eso te llama famoso. Sí, o sea, eso te lanza. Te has pegado. Entonces a mí me llama RCTV y me dice, mira, queremos que cantes una canción. Y yo dije, claro, ¿cuál de cualquier canción quieres? Claro, Nirvana te la toco. No, yo decía, ¿cuál de las mías? Tengo miles. No, no, Calle Luna a Calle Sol. Esto es la voz. Sí, y dije, guau, Calle Luna a Calle Sol. Ni siquiera me la sé, pero bueno, dale, o sea, no le puedo decir que no a eso. Es imposible decirle que no. Pero yo traté de negociar y les dije, bueno, claro, vamos a hacerlo, pero ¿será posible cantar una canción? Yo puedo escribir una canción para la pareja principal, ¿sabes? Para la música incidental de la pareja principal, cuando se enamoran, que no sé qué. Bueno, pero es que ya la tenemos reservada para no sé quién. Un artista importante venezolano. ¿Quién era Jordana? Bueno, por ahí. Y así como que, guau, bueno, nada, pero igual pásanos la propuesta y nosotros nos ponemos ahí a ver qué pasa si gusta. Y yo les dije, bueno, pásame una sinopsis y yo de ahí saco, ¿no? Y a igualito Calle Luna a Calle Sol iba a ser grabada. Grabé Calle Luna a Calle Sol, a ellos les encantó y a la vez... Que sea para la pareja mala. Exacto, para la que sea. Para los villanos. Para la que sea. Le metes un poquito de rock ahí. Y de ahí, entonces, yo mando la mía de un ladito, ¿no? No, ¿sabes? Doblado, pasé la mía, la canción para la pareja, que se llama Tu Guardián. Y resulta que ellos me llamaron de una y me dijeron, Víctor, o sea, esta es la canción. Esta es la canción para la pareja principal. Que era el Coco Sosa y Monica Spears. Y Monica Spears, ajá. Ha llovido. Imagínate. Ha llovido. Ha llovido. Ha llovido. Y entonces, imagínate, logré tener dos canciones principales de una novela. O sea, eso para mí fue un logro impresionante y no podía ir. ¿Eso fue en el año? Eso fue en el 2009. 2009, exacto. Sí, 2009. Y bueno, ya... Y ahí se dispara tu carrera, realmente. Sí, ahí fue donde se dispara. Ahí empieza como ese boom. Sí, se dispara y se internacionaliza también. Qué belleza. Porque esta novela se vendió también a varios países de Latinoamérica, Ecuador. Esa es la maravilla de las novelas en ese caso. Exactamente. Que la venden en no sé cuántos países. Pero pudo haber sido mucho más, digo, que en ese momento, no sé si se acuerdan. Cerraron Radio Caracas. Radio Caracas cerró justo antes de transmitir esta novela. Entonces ya ahí estaba la parte de lo que era digital, ¿no? No estaba señal abierta. Era internacional. Era señal abierta. Sí, señal de cable. Exacto, señal de cable. Exactamente. O sea, eso fue... El gobierno cerró el canal cuando tenía las dos canciones. Cuando tenía las dos canciones. Entonces, claro, quien podía ver era quien tuviera cable, DirecTV, más no estaba señal abierta. Claro, claro, claro. Cambia todo. Ahorita te cuento más de eso. Vamos al segundo corte del show y ya venimos.